Hola gamer, ¿estás jugando League of Legends solo? ¿En serio? Un breve anuncio para todos los amantes de los videojuegos de esta comunidad. Me gustaría recomendarles el podcast de La Hoguera, un podcast lleno de anécdotas, reseñas y actualidad. Si estás interesado en los videojuegos desde un punto de vista más casual y ameno, este podcast es para ti. Por si fuera poco, La Hoguera es un proyecto conformado por dos integrantes del equipo de Zona 24-7, así que vayan a escucharlos. Y ahora sí, de vuelta a la programación habitual. Quien encuentra un amigo, encuentra un tesoro. Y aunque ya tengas un tesoro en la cuenta del banco, no está de más tener amigos. ¿Y vací el refrán? ¿Qué importa? Tenga dinero o no, el protagonista del meme de hoy puede contar con algo más fuerte que la amistad. Un par de papus y un homúnculo completamente reemplazable. Hacer videos populares en internet nunca fue tan fácil con este cuarteto. Vaya, vaya, no les bastó con Rino, El Buitre, Electro y El Duende Verde. Al parecer actualizar memes se volvió tan sencillo como cambiar de calzones. El sucesor espiritual de Yo y los Papus, chicos, amenaza con tomar el control y apoderarse de aquello que algún día perteneció a algunos de los enemigos más icónicos del gallumbos. Pero algo tienen en común y es que todos aparentan tener un severo daño cerebral. O por lo menos haberse metido incontables sustancias de origen dudoso. Estoy bien, pinches, listo. A ver, ¿te relajas, por favor? Sí, ya, perdón, es que se me alborotan las nueces. Yo y los Papus es un meme de un solo panel en el que aparecen las versiones animadas y curseadas de Jimmy y sus amigos, Cristianito, Chatler y el Carlangas, resaltando sus rasgos físicos característicos a más no poder. Los pómulos, la sonrisa, la cabezota y… el retraso de Carl. El uso de la plantilla es simple, reemplazar o añadir elementos visuales para caracterizarlos como personajes de la cultura popular, impopular y en general lo que les caiga en gana. Si es necesario, estos memes pueden incluir un poco de contexto, reafirmando el sentimiento de que aunque valgan 3 kilos de puro tolete, lo están haciendo juntos como Papus. Este meme también es utilizado como recurso para hacer burla de ciertos personajes y eventos transcurridos en las propias series, caricaturas y o películas de las que se basa, como este de Breaking Bad, when le haces una bromita a tu cuñado con tus amigos Nancys, but terminan matándolo y te roban a la verga. El talento de aquellos que producen imágenes de estos memes es grande, brindándonos una variedad infinita que colorea el internet, haciendo que ponerse exquisito sea muy difícil y encontrar alguna ilustración que encaje con nuestros gustos, ya sean God o ZZZ, sea de lo más sencillo. El origen de este meme proviene del canal de YouTube Mid Canyon, canal dedicado a hacer animaciones curseadas, grotescas y de sátira, aprovechando el momento de las tendencias de internet para publicar sus creaciones, y los videos relacionados con famosos e influencers también forman parte del contenido de su canal. David Dobrik sorprendiendo a su mejor amigo con un Lamborghini, James Corden y su carpool karaoke, y Nico Abocado convirtiendo lo que toca en grasa son parte de la dieta de sus suscriptores. Pero el video que nos reúne el día de hoy es el publicado el 11 de octubre de 2020, titulado I save the human life challenge, en el que MrBeast y sus amigos realizan un video junto a un paciente terminal, ofreciéndole el trasplante de corazón que necesita, aunque por otra parte puede decidir llevarse a su casa un Tesla último modelo buscando las llaves entre decenas de hileras llenas de corazones humanos. No cabrón eso es pasarse de pinche lanza. La imagen de los panas, que sirvió como un lienzo para las creaciones que conocemos hoy en día, proviene de la cuenta de Twitter del propio Mid Canyon, acostumbrado a publicar periódicamente avances de los proyectos en los que trabaja, que van desde clips de video, gifs, hasta los propios diseños de los personajes. Es así como llegamos a esta publicación del 7 de octubre de 2020, que dice, hola ¿podemos los chicos y yo darte 5 mil dólares? Haciendo alusión a las prácticas poco ortodoxas de Jimmy y sus amigos en cada uno de sus videos. La publicación inmediatamente despegó gracias a la creciente fama de MrBeast y los propios seguidores de Mid Canyon, convirtiéndose cuatro días después en uno de sus videos más populares. Es un misterio el por qué hasta ahora esta imagen se ha hecho tan popular, generando una infinita variedad de ilustraciones y recopilaciones en YouTube, principalmente en Latinoamérica, haciendo uso del ritmo de la canción Mr. Blue Sky de Electric Light Orchestra, presentando muchas de las variantes que hay en existencia. No hay duda alguna del potencial que tienen estos papus. Su capacidad para adoptar distintas formas y hacer reír hasta al fan más difícil es sin duda una virtud que pocos tienen. Yo concluyo que se trata de un... ¡MOMAZO! El mejor meme del día fue mandado por GoodyRG, que muestra a Spidey, Doctor Strange y la hormiga brava que se reventó al lagarto juntos como papus. También tenemos este otro de Astros, mostrando las mil y un versiones de Benito X. Espero que no todos sean norteños. ¡Muchas gracias por las aportaciones! Tú también puedes aparecer en el mejor meme del día comentando tu ejemplo en la publicación con la plantilla en nuestra página de Facebook. Y en fin, ahora que lo sabes, quédate a ver esta recopilación con Los Mejores Guillermos Cambiaformas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!